El bailarín español Tony Costa cumple hoy 41 años y se celebró de una manera más que particular, pues lo hizo con un video de su adolescencia, el cual nos permitió ser testigos de lo poco que ha cambiado con el pasar de los años y del gran parecido que su yo de 13 años tenía con Alaya, la pequeña hija que tuvo con Adamari López y que es una calca suya, aunque también tiene el toque de mamá. En el material en cuestión se aprecia a Tony disfrutando de unas bodas de plata y apoderándose de la pista de baile con ese estilo y ritmo que tanto lo caracterizan en la actualidad y que lo han llevado a ser considerado como uno de los instructores de Zumba con sentidos y más queridos entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Además de robarnos una que otra lágrima con la forma en que quiso celebrarse, Tony también lo hizo con la tierna manera en que la hermosa Alaya lo felicitó por su cumpleaños y de la que nos permitió ser testigos, pues la pequeñita le dedicó unas más que hermosas palabras a su querido papá por medio de una publicación que hizo en la cuenta de Instagram administrada por sus papitos. ¿Quieres saber qué le dijo la menor a su querido papá? Te contamos. Feliz cumpleaños papi. Tony que tengas el mejor de los cumpleaños. Gracias por ser mi papá, te amo. Escribió Alaya en la descripción de un video que la muestra moviéndose al ritmo de la música junto a su papito. Muchas felicidades a Tony por su cumpleaños 41. Drifting in the open breathe.